¡Hola! Estás en Emilius BGS. Continuemos con los experimentos en Spar R y esta vez haremos un experimento interesante, los Fake Trackings. ¿En qué consiste este video? Bueno, haremos un Fake Food Tracking ya que no existe este tracking en Instagram. ¿Funcionará? Vamos a evaluar también sus pros y contras y entender si es que esto es viable. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para simular un Food Tracking, obviamente debemos pasarlo como Target Tracking, es decir, el elemento, ahora llamado pie, será una foto, y la foto debe contener patrones visuales para que sea fácil de detectar. Por eso, me tomé una foto en mi alfombra roja con una media o calcetín, dependiendo cómo lo llamen en su país, para que haga contraste. El siguiente punto será tener un objeto 3D para agregarlo dentro de nuestro tracking. En este caso, lo más lógico sería tener una zapatilla. ¿Y qué mejor si lo agregamos escaneando? Ahora Polycam, una de mis apps favoritas, ha integrado el modo foto para crear escaneos más precisos. Y esto se ha generado gracias a la tecnología Object Capture de Apple. Vamos a trabajar con esta zapatilla. Tienes que tener un buen ambiente, es decir, con iluminación y espacio para rodear el objeto. No te olvides de tomar todas las fotos necesarias en todos los ángulos posibles. ¡Listo! Esperemos que procese. El resultado sería algo como esto. Realmente asombroso. Tiene muy buena calidad. Ahora sí, vamos hacia Spark Art. En Spark Art, editaremos sus propiedades para trabajar solo con Instagram. Como Tracker, seleccionamos Target Tracker. Ya sabes, con mi imagen, agregamos la primera foto que tomamos. Ahora, agregaremos nuestro objeto 3D. para luego implementarlo en la jerarquía del Target Tracker. Tenemos que hacer los ajustes necesarios para que calce perfectamente. Así que, tómate tu tiempo. Antes de lanzar la prueba, es importante tomar en cuenta a los pioneros de este tipo de efectos de regla aumentada. Me refiero a Lens Studio de Snapchat. Ellos ya tienen, desde hace más de un año, una plantilla llamada Food Tracking. Y por supuesto, la vamos a usar de inspiración. Usaremos la lógica de oclusión para hacer más realista el efecto. Por eso, necesitamos utilizar Blender. Aquí agregaremos un cilindro. Es un prototipo sencillo. Hay otras maneras más específicas, pero para este caso será importante realizarlo de esta manera. Ajustaremos para que se vea mejor. Listo. Ahora exportaremos para Spark R. Es ideal utilizar el plugin especializado. Esto te facilitará la vida. Ya tenemos todo. Ahora vamos a exportar en formato GLB. Regresemos hacia Spark R. Importamos nuestro cilindro oclusión. Esta estará ubicada dentro de la jerarquía antes de nuestra zapatilla. Realizamos ajustes. Tiene que estar ubicado en el lugar donde estaría nuestra pierna. Ahora haremos ajustes en el material de nuestra oclusión. El Shader Type lo cambiamos hacia Standard. Y en el Blend Mode utilizamos Alpha. Aquí es donde reducimos su opacidad. Y mira la magia de la oclusión manual. Genial. Seguiremos ajustando hasta que estemos seguros. Y por supuesto vamos a probarlo. El filtro puede parecer algo pesado y esto se debe a que el objeto no está optimizado. ¡Tarán! ¡Listo! ¿Qué tal se ve? Tiene muy buena pinta. ¡Se ve genial! Pero como siempre hay un pero las cosas se complican al mover el pie al mover nuestro tracking. Aquí vemos claramente las limitaciones de este trabajo. Nada como un Foot Tracking de verdad. Todo nuestro objeto 3D y la oclusión misma se movieron. Intentemos cambiar el tipo de target de movible a fijo para ver si logramos una mejoría. ¿Funcionará? Tiene un mejor resultado al inicio se mantiene pero el problema es que no se ve tan real porque no sigue el movimiento. Así que esperemos que pronto salga el Foot Tracking para Instagram. Obviamente haría un tutorial al respecto. ¡Suscríbete! ¿Y qué opinas? ¿Te gustaría que haga más videos de experimentos? Si es así suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!